En la casa del chino había violencia doméstica débil. Si tú eras, un día te voy a abrir el game, me voy ahí, te voy a dejar aquí. Yo vivía celoso de Luis Jiménez porque yo decía, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo es posible que sea Luis que se esté comiendo esa carne? Un día fue uno de los gerentes. ¡Francis! Llegó la gente de McDonald's. Y alguien preguntó, ¿qué trajero? Dice Francis, la misma mierda. No hay un momento que ustedes tienen que nunca se va a olvidar. Algo que se hacía antes, que no se puede hacer hoy en la radio. Fueron como alguna de otras parejas que llevamos y las llevamos allá al estudio a Singar. A hacer el amor. La misma rapadera en ese estudio. ¿Por qué se desintegró ese grupo? ¿Qué pregú? Esa es una excedente pregunta. ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¡El show, el show, el show! ¡El show de Cabanillas! ¡Hey! 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 ¡El show de Cabanillas! ¡El show, el show, el show! ¡El show de Cabanillas! ¡Hey! Voy al podcast más caliente que hay, el show de Cabanillas Podcast. Aquí tenemos una casa llena hoy. ¡Hey! Una casa llena. Un aplauso. ¡Vaya! 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 Hoy tenemos parte del Dream Team. Solo Cabanillas lo hace posible. Parte del Dream Team de la radio. Hoy tenemos a Francis Mendes, Boca Chula, Chino Huacate y Tony Sánchez Tiburón. ¡Vaya! Además, además está con nosotros el capitán, Chris Cabanillas, que fue el que mandó a hacer esta reunión. Solo Cabanillas lo hace posible. Sí, señor. No hubiese sido así, no hubiéramos podido venir ninguno. Oye, quiero comenzar desde el principio con todos ustedes. ¿Cómo comenzaron en la radio y todo eso? Francis, comenzando contigo. Con esa voz a Ron, ¿tú siempre sabías que querías estar en la radio? Sí, es verdad. Y fíjate, entra tu comentario en la historia mía de cómo yo comencé. Y me estaba riendo ahora que todos ustedes estaban diciendo, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Yo comencé así, pero yo no dije uno, dos, tres. Sucede que yo andaba con un propagandista de Ron en República Dominicana y él tenía un jeep, un vehículo con una bocina y él anunciaba. Pero él tenía una voz así y andábamos anunciando el teatro que venía con una promoción que se llamaba Canes con Bermúdez. Entonces él, en el jeep, él manejando el jeep y anunciando. Y anunciando, esta noche, en el teatro Diana, gané con Bermúdez. Francis, di uno, dos, tres, a ver si está bueno. Él tenía un script, un texto, donde él tenía el anuncio. Digo yo, uno, dos, tres. ¿Uno, dos, tres? Yo le voy a hacer el anuncio aquí. Esta noche, en el teatro Diana, gané con Bermúdez. Y sale el tipo, ¿quién es el que está hablando? ¡Francime! Se me fue la voz. Estás contratado, tú eres locutor de Bermúdez y ganas cinco pesos semanales y un litro de ron. Yo tenía 13 años, cinco pesos semanales, era un sueldo. Oye, un padre de familia ganaba dos pesos diario. Y a mí me daban cinco pesos a la semana por hacer nada. Porque eso era los miércoles que salíamos a anunciar eso. Y un litro de ron que costaba dos cincuenta. Ahí comenzó. Y no, ya yo bebía. Ahí empezó a... Oye, yo a los 13 años tomaba ron. A los 13 años. Y los padres autorizaban eso. Muy bueno, Vinicam. Normal. Orgullosamente, Vinicam. 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 Conservada en alcohol. Mira, muñeco, y a ti, normal, como a los hombrecitos, ¿le cambió la voz ya cuando entraste en la edad? O ya tú viniste así. No, yo vine de fábrica, con el roncón. ¿Con el roncón? Sí. Sí, muchachos. Mi papá tocaba bocina. Yo tenía tres años. Y me dice mi mamá que yo decía, ahí viene Mende. Mi papá, o sea, mi papá tocaba el bici. Tocaba bocina. La bocina. Y yo tenía tres años y yo decía con un roncón, ahí viene Mende. El socio mío, que era mi papá. Francis, pero además de la radio, tú también eras manager de artista. Tú eras manager de Fernando Villalona. ¿Cómo hiciste esa conexión? No, después que avancé en la radio, llegué a la capital dominicana, ya no estaba en la radio del pueblo, llegué a la capital dominicana y entonces yo en la capital encontré mi papá profesional. Yo soy un tipo superdichoso. Yo tengo tres padres. Sí. Porque tengo mi papá biológico, que lo adoro y es mi papá. Tengo, yo soy hijo de una pareja divorciada y el señor que se casa con mi mamá, yo le puse su nombre, él se llamaba José Ovidio, yo le puse José y después le cambié el nombre a viejo cuando ya crecimos. Y entonces llegó mi papá profesional y fue Radamés Aracena, el dueño de Radio Guarachita. Yo nací con mucha suerte porque cuando yo llegué a la capital dominicana, que todo el mundo en mi pueblo me relajaba, tú no vas a ser locutor en la capital, en la capital es muy difícil eso y yo voy a trabajar en Radio Guarachita. Ay, él está loco, mi hijo, en Radio Guarachita solo trabaja en Estrella y yo que soy. Yo voy para allá. Sí, sí, sí. Llegué a Radio Guarachita y me encontré con ese señor que se llama Radamés Aracena y él es mi padre profesional, Antonio, te digo eso, contestando a tu pregunta, porque él me enseñó todo el mundo de las radios, no de la locución, de las radios, cómo grabar comerciales, cómo grabar a un artista, cómo hacer un artista, cómo promocionar a un artista y yo me hice convertir en locutor, promotor, yo era un todólogo en eso. Mi uso. Wow. Y precisamente ahí en Radio Guarachita surge la carrera de un artista que se llama Leonardo Faniagua, que le decían el dañadico. Ajá. Sí, porque Faniagua fusilaba lo que otros grababan, entonces la gente a la que privaban en fino no le gustaba esa vaina de que es un tipo cantando a madamante que lo cantaba Dani Rivera. Va a dañar el disco. Dañadico. Así es lo que le decían, el dañadico, el dañadico Faniagua. Y entonces, pero en el campo y donde nosotros dirigíamos la emisora, éramos ídolos. Claro. Entonces yo me convertí en el manager de Faniagua, el primer manager que tuvo Leonardo Faniagua. Oh, ahí fue que comenzó. Y ahí comencé a trabajar con artistas hasta que estando precisamente en Radio Guarachita formé y fundé mi oficina. Y en mi oficina cae este muchacho, Fernando Villalona, que estaba comenzando como merenguero en ese momento y tenía mucho conflicto con el nombre que tenía, porque eran los hijos del rey, un grupo que había que despegaba de Wilfrido Vargas. Y yo le dije, olvídate de ese nombre, vamos a ser Fernando Villalona y su orqueta. Y ahí comencé con Fernando Villalona, me convertí en el manager del Fernadito y convertí a Fernando en uno de los ídolos fuertes de la República Dominicana. No, y ahí hay mucha historia ahí con Fernando. Eso pasó ahí en la República, todo eso, sí, sí. En la República Dominicana. Aquí cuando llegué aquí a... ¿Y cuál es? ¿Cuándo te llegó tu barco aquí? ¿El barco? Sí, el barco suyo. La Yola. Yo no llegué en Yola. No llegué en Yola. No, yo vine con visa. Oye, producción, tenemos una foto de Francia ahí, cuando estaba, mira. ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso, eso! No, producción de Francia. Ahí estoy en Radio Guarachita. Un muchachito. Haciendo el programa El Mensajero W. ¡Ey, pero bien! El micrófono es más gordo que ese. Se parece al actor que le di a I Love Lucy. Yo pensaba ahí 95 libras mojados. Con mochilas. ¡Wow! 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 Francis, me dijeron una vez que el Mayimbe tenía la habilidad de manejar a 100 millas por hora y también enrolar un tabaco de marihuana. Sí, él iba manejando el Mercedes a millón y iba enrolando. ¡Ey! 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 ¿Te ayudó con el, like, el steering wheel así? No, no, no. Él no le gustaba. Él, la pasión de él y el riesgo, era la adrenalina. Él subía. Era él enrolar. ¡Qué loco! Enrolarlo y con la rodilla manejaba el carro mientras rodaba. No, no, yo tenía un roommate en college que hizo un gringo blanquito, lo hizo exactamente lo mismo. Ajá. Él manejaba así, he would roll blunts. Sí. Eso mismo. Pero, Chris, estamos hablando de uno de los artistas más grandes, el ídolo de la República Dominicana, Fernando Villalona. Right, right, right. Que en ese tiempo, Francis era el manejador de él. Francis, esta pregunta se la hemos hecho a... Vamos a explicar el chiste a Chris y a los muchachos para que entiendan. Lo que pasa es que en ese tiempo que hacíamos aquel programa en la mañana, cada vez que llevábamos un artista invitado, para que entiendan este chiste que acaba de hacer Boca Chula ahora, Francis Méndez, después que se le había hecho un montón de preguntas al invitado, al artista, Francis le decía, Víctor Manuel, por ejemplo, pone uno. Víctor Manuel, esta pregunta se la hemos hecho a Gilberto Santana, a Víctor Rojas, a Mark Anthony, a Ricky Martin, fulana de tal, rapa bueno. ¿Cómo se llama la actriz del...? Rosalind Sánchez. Rosalind Sánchez. Rosalind Sánchez. Rapa bueno. Así hace bien el amor. O sea, era una forma de implicarlo, de que se estaba acostando con alguien. Entonces, Víctor Manuel venía de tener un romance con Rosalind Sánchez, la actriz puertorriqueña. Entonces, lo estaba negando, y Francis lo agarró ahí, en edad, y le dijo, Rosalind Sánchez, rapa bueno. Oh, yeah. Y a partir de ahí, eso se estableció que cada invitado que venía le hacíamos esa pregunta como Francis la hacía. Ahora sí. ¿De diferentes personas? Ok, Bocachula, pregúntale ahora a Francis. Esta pregunta se la hemos hecho a Fernando Villalona, a Cris Cabanilla, a Roberto Santarosa. Villalona, ¿ves a bueno? Bueno. ¿Y te besó con Villalona? Un día, se trató, pero yo estaba indispuesto, y le dije, hoy no. ¿Quién trató? Fernando Villalona, el mismo que lo manejaba él, él le dio un besito. No, joder. Que no. Que no. Yo le dije, hoy no. Que no se podía. Sí, había cámara. Oye. Es posible que haya vida cámara. Vamos a salir de eso. Me está metiendo para vos. Oye, que yo y yo leí con Fernández. Oye. Francis, es verdad que antes, cuando tú estabas manejando, y la policía te paraba, y preguntaba la licencia, el nombre, tú decías que tú eras Joaquín Balaguez. Oh, aquí en Nueva York, la historia aquella. Sí, yo decía que Crito Balcolón, Joaquín Balaguez, todos los nombres yo los tenía. Y esos tickets, todos esos tickets eran para esos nombres. Para ese nombre. El diablo. Todos los tickets, yo tenía una licencia, yo mandaba hacer licencia falsa. Conseguimos una licencia. Sí, a nombre de quién te la pongo. Ponlo de Juan Marichal. Juan Marichal era un famoso jugador de béisbol dominicano. Ponlo a nombre de Juan Marichal. ¿Primero dominicano a Salón de la Fama? De Cristóbal Colón. Sí. De alguien importante, de Joaquín Balaguez. Sí, sí. De Enrique Pérez y Pérez, yo fui mucho ese. Increíble. Není Valsejan, yo. Bocachula, explícame una foto. Yo voy a poner una foto ahí para ver. Tú me explicas qué es lo que está pasando aquí. Esos fueron, fueron unos, unos, unas chicas que fueron allá. Parece a mí. Estaba papiado en ese tiempo. Esos fueron unas mujeres que fueron allá porque allá iban chicas, ¿sabes? ¿Quién es el Samoan guy on the right? Put that back up. Póla, póla, póla. La suerte que no encontraron la mía. Qué bueno que no la encontraron. La tuya. La tuya en video y todo. Esas fotos, yo las iba a revelar en la sexta avenida. Y el tipo paraba todo. Tú no puedes traer eso aquí. Porque las fotos salían y en la vidriera del sitio. La gente veía saliendo una foto y veían todas esas chicas saliendo en desnuda. Con las tetas al aire. Con las tetas al aire y todas las cosas. Y él me dice, no me traigas esa foto aquí. Todo el mundo se paraba a ver qué era lo que estaba pasando. Recuerdo que en esa ocasión nosotros invitamos chicas de las que trabajan en los strip clubs. Y dentro de la entrevista, ellas empezaron a darle una demostración y empezaron a encuerarse. De hecho, en una ocasión, una chica sacó un strap-on de esos. Un strap-on. Y tuvieron sexo en la cabina. No jodas. Y hubo una que tuvo un orgasmo. Wait a minute. Two, dos. Y uno puso uno. Había como cinco mujeres en cuerdas. Y una para dar una demostración bien hecha. Es la radio. Eso era radio. Sí, sí, sí. Entonces, como la gente no veía y no había esto que tenemos hoy día, que son muy cámaras donde quiera. Entonces, yo no narraba. Y aquí está Bocachula tratando de introducirle por detrás a la muchacha. La muchacha no quiere. Bocachula insiste. Y narraba todo lo que estaba pasando. Y era de verdad que Bocachula tenía la cosa afuera y estaba por enchuflar a Bocachula. Yo tenía una cabalita digital y yo grabé todo y tiré muchas fotos. Pero entonces, ese día en mi casa, a la mujer se le ocurrió que le apretara la cámara. Anda, ya, ya, ya. Para ella buscar una vaina. Y yo, espérate, la voy a dar. Estoy buscando a ver cómo le saco la memoria. Oiga, yo tuve que sacrificar la cámara. Cuando se le iba a pasar. Para no morir. Sí. Entonces, cuando se le iba a pasar, lo que hice fue que la dejé caer y la cámara se dé grano. Y yo, ay, se dañó. ¿Qué cosa? Se perdió todo eso. Porque yo no, o sea, no pudo. Era hombre muerto. Sí. ¿Qué es el desorden que había ese día? En la casa del chino había violencia doméstica heavy. Ah. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Verdad? ¿Verdad que estaba con la mujer? ¿Usted tenía miedo para él? Él tenía miedo de, cuando él se iba a acostar en su casa, el chino recogía todos los cuchillos que habían en la casa, en la cocina, en toda, y lo metía en una maletita que él tenía con llave, hasta que él se despertaba. Anota. Y no había quien recogiera un cuchillo a casa. ¿Pero y dónde están los cuchillos? Están guardados. No, tú te calmes. Y un día, un día, ella lo puso a pensar, dijo, ¿cómo es que se mata a la gente? Digo, que uno abre el gas. Andaba el chino preguntando que cómo se apagaba el gas, que cómo se cerraba el gas de un apartamento. Es que yo no tengo olfato, entonces si ella abría el gas yo no me iba a dar cuenta. Entonces siempre me decía, tú era, un día te voy a abrir el gas y me voy ahí, te voy a dejar aquí. Yo vivía siempre aullado. Paranoico. Una vez me tranqué en el baño como dos horas, porque ella alcanzó un cuchillo, y yo corrí por mi vida y me tranqué en el baño. Entonces había que ver la puerta llena de hoyo. No. ¡Sal, maldito salte, mato! Aquí es Johnny. Entonces para yo salir del baño, yo le dije, ok, vamos a hablar, vamos a hablar ahora. Pon el cuchillo por debajo de la puerta y vete, y háblame lejos. Yo sé, para yo darme cuenta que tú estás lejos y que tú no estás ahí con el cuchillo, entonces yo abrí la puerta, salí, agarré el cuchillo y podré hablar. Oh my God. Oye, es verdad que había violencia doméstica en la casa de Chino. Ahora, tengo una pregunta a Boca Chula, porque me dieron un dato. Ahí. Viene dato. ¿Tú conseguías chamasquita cuando eras joven? Porque me dijeron que era medio feíto. ¿Era? ¿Era? ¿Qué fue? No, era mejorado. ¿Cómo es que tenía pelo largo? Sí, yo tenía un fly top. Cuando Boca Chula llegó a trabajar con nosotros, tenía un fly top así. ¿Es eso verdad? Sí, sí, sí. Pero es que mintiéndose así, mira, ¿qué es esto? ¡Ey, qué pasó, qué pasó! No, pero ahí él luce bien. Ay, pero eso pierda. Tu boca con carnita. ¿Tú es? Tenemos los mismos gustos. Yo vivía celoso de Luis Jiménez porque yo decía, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo es posible que sea Luis que se esté comiendo esas caras? No, no, no. Bueno, mi experiencia yo tengo que dársela a Bob Frumbo, no, porque fue porque me introdució para arriba, porque yo siempre iba al emisor abajo, al lobby, a pedir trabajo y nunca me hacían caso. Y un día yo estoy ahí y el boy entra y me dice, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú quieres? Tanto que es joven de coño. Sí, porque yo iba todos los días, yo iba todos los días y me paraba al frente. No, y el boy era gordo en ese tiempo. No, 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 atrás, 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 hold on, hold on, hold on, hold on. Usted empezó a ir a la radio y parar afuera. En el lobby. Yo estaba esperando que te dieran un chance. Que me dieran un chance. No way. Yeah, yeah. I always go there. Entonces el boy, el boy era gordo en ese tiempo. Y vio a este gordito y se simpatizó con él. Increíble. ¿Qué es lo que tú quieres? That's the most pathetic thing I've ever heard in my life. No, lo que pasa es que yo era DJ en Brooklyn, entonces me gustaba eso, lo de la radio, estaba en radio, a mí me always like it. Y entonces cuando yo fui ahí ese día, yo fui como por dos veces. Entonces la segunda vez fue que él me dijo, ven, sube para arriba, ven. El boy me hizo, porque en ese entonces estaban los cartuchos, que los comerciales eran por flappies. Flappies, el flappies, sí. Entonces me dice, ven, ven, para que me ayude, ven. Y entonces pidió permiso a la gerencia y me subió para allá arriba. Muchachos, ya yo estaba allá la semana que yo era de 10 de la mañana que llegaba hasta las 7 de la noche ahí. The whole day. Because that's what I wanted. Exacto. Y eso, y nadie me daban nada, ninguno de esos cabrones. Era de gratis. Sí, sí, el boy a veces que me daban pa' de peso y nada, podía ir, el resto de historia. ¿Y cuándo fue la gratis también de marihuana? No, pero es una experiencia buena. Y entonces ya para ese tiempo cuando Bocachula llega, ya yo estaba ahí. Sí, hace tiempo. La historia mía fue... Tú me hacías mucho boicot también, ¿no? No, 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 yo te hacía boicot. Yo te amparé, te abrí los brazos. Entonces yo recién había entrado, pero la historia mía fue diferente. Yo llamaba al programa de la mañana, yo llamaba y me ponían al aire. Entonces yo le dije a Luis y Luis me dijo, prepárate un demo, Luis Jiménez, que siempre estaré eternamente agradecido. Prepárate un demo y mándalo. Entonces yo mandé el demo, lo tocaron y se burlaban de mí. Prácticamente eso era material para el programa. Era como yo me convertí en material para ellos y la gente llamaba y algunos llamaban. No, dale una oportunidad que suena bien. Y un día el programador Alfuente... Alfuente, yo me acuerdo de ese día. Llamó, Alfuente llamó a la radio. Estaban despidiendo el programa, el vacilón. Se hacía una transición. Oye, aquí está la grabación, el día que a mí me dieron trabajo. ¿Cómo fue? Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Vamos allá. Más música, menos interrupciones comerciales, súbele el volumen y pégate a la mega. Ahora, ok. El nombre, el nombre, tiene que decir que tú eres... Yo soy tu restaurante. Aquí está el jefe. Tú eres el nombre de Bono también. Salud. Muy buenos días. Buenos días, señor. Oye, Réjime, ese muchacho que está ahí, te va a quitar el trabajo. Agíta, 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 agíta. ¿Cuánto tú quieres cobrar, muchachito? ¿Cuánto tú quieres? ¿A cuatro de la hora? No, yo lo que busco es una oportunidad. Vamos, por cambio, se te va a mudar. Ya te economizo un salario, Alfuente. Alfu, un favor, presenta a la canción para que le enseñe al muchachito este del boy Fon Bonao. Ok, dale. ¿Cómo se hace? Dale, dale, dale. Adelante, presenta. 97.9 es mega. Arrancando con otra hora de más música, menos interrupciones comerciales. Desde ahora ya está a las dos, Tony Sánchez, con toda tu música favorita. En 97.9, la mega. Oh, no, you got a job, you got a job, you got a job. ¡Eh! Duro, duro. ¡Eh, pero bien! Me metió mano. Wow, mira, yo me engranojo. Ahí escucharon la voz de Junior Hernández, fallecido hoy día, eterno amigo, que me recibió como que ese tipo era un ángel. El boy from Bonao, que fue la primera persona que también me llevó allá. La leyenda. Ahí está la voz del boy. Luis Jiménez, que también eternamente agradecido. Que se cuide, que se cuide, que está pequeñito. Para no contar. Y obviamente la de Al Fuente, que también eternamente agradecido con Al, que fue que tuvo la osadía en ese momento de decir, you got a job, you got a job. Pero eso fue un momento increíble. ¿Y cómo se dio esa grabación? Mi hermano Joseito, que peluquero ahí en el bron toda la vida, tenía un cliente de él y este cliente era fanático del programa y él grababa el programa. Y ya él sabía que yo era hermano de Joseito. Entonces fue allá y le dijo a Joseito, te tengo un regalo. Mira, a tu hermano le dieron trabajo hoy, míralo ahí. Y se lo entregó en un cassette. Y así es que esa grabación llega a la mano. Pero todos ustedes estaban ahí jodiendo mucho, porque tú llamabas cada día también. Joseito te decía, déjate llamando, esa gente va a jatar de ti ya. Esa gente se va a cansar de ti, yo estate quieto. Pero oye, pero... No acepten consejos de Joseito. Hágan lo contrario a lo que le dice Joseito y van a triunfar. ¿Y por qué? Porque es más malo dar los consejos, se llama Joseito. Ya, los tíos. ¿Por qué? ¿Por qué? Oye lo que le dijo a Tony. Se van a jatar de ti y no llaman el episodio. Míralo ahí, siguió llamando y consiguió el trabajo. No, 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 no. Voy a comprar una casa en Dominicana. Ajá. No te pongas a comprar casa en Dominicana. Sí, Joseito. Eso es muy caro ahí. Me lo están dando barato. No, no te metes en ese negocio. Ese negocio no funciona. Es más, no es más de Tony. Entonces Tony compra la casa por 50, vamos a llamar 50 mil pesos. A los tres meses dice, Joseito, compré la casa en los 50 mil pesos. Sí, yo te dije que no te vendía y lo vendí en 300 mil. No jodas. No, no, no. No sirve para dar consejos. Y lo que Joseito me decía a mí, cuando yo pedía peso, cuando ya, porque yo siempre que sí, un poquito goidito, cuando yo pedí peso, me jaló, me dijo, André, ven acá. Tú le estás haciendo daño a Tony, porque tú pareces de familia de gente pobre y sabienes de gente rica. Y ahora, cuando él me ve más gordita, me dice, ahora bien, como una manzana. Está saludable. Está saludable. Ese es mi hermano mayor, Joseito, que él le gusta a la gente gordita. Y así, mijo, como dice Franci, que él es negativo, o sea, tiene mucho miedo a tomar riesgos, ese es el problema. Y cualquier idea que tú tengas de negocio, dice, no, 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 espérate, eso hay que pensarlo. Ahora, yo quiero resaltar la memoria impecable que tiene Franci. Franci es un tipo que siempre, tú le dices a Franci una historia, y es difícil que se le olvide. Franci siempre ha tenido una memoria impecable. Sí, sí. Y es un tipo que tú lo conoces hoy, Chris, y él, toma los datos tuyos. Chris, cabanilla, cumpleaños, tal día. El día de tu cumpleaños, y si no es el día, o es el antes o el después. Si él no puede el día, te llama antes. Oye, voy para tal sitio, te estoy llamando para el de hoy. El cumpleaños mío y de mi mujer, por ejemplo, mi mujer es el 18 de diciembre, y el mío es el 20. ¿Sabes lo que hace él? Nos llama el 19. En el medio. Están saludados los dos, dile a Yosaini que la quiero mucho, y goce. ¿Y qué hicieron ayer con lo de Yosaini? ¿Y mañana qué van a hacer? Franci, de verdad, que es un tremendo tipo. Eso es una cualidad increíble que Franci tiene. ¿Tú sabes qué otra cualidad tiene Franci? Sí, que a mucha gente se le complica la vida. Que es muy claro, y es muy directo. Ah, sí. Y te dice la vaina como es la sienta. Sin filtro. Una vez nos llegaba... ¿Sin filtro? Sí. Sin filtro. Sí. Una vez nos llegaba una promoción de McDonald's, esto nunca se me olvida, y mandaban siempre su cafecito, los sanduchitos, todos los días. Y un día fue uno de los gerentes a llevar personalmente la comida. Oh, no. Y la están poniendo ahí, y le digo, yo, Franci, llegó la gente de McDonald's, y alguien preguntó, ¿qué trajeron? Dice Franci, la misma mierda. El tipo se puso serio así. Y yo, no, Franci, mira que trajeron... La misma mierda. Yo me trajería ahí, yo me trajería ahí. No, pero es verdad. Oigan esta otra anécdota de Franci. Franci es un tipo directo. Muy bien. Sin filtro. Estábamos allá, había terminado el programa, y el programa, cuando el programa pasaba, ese estudio donde hacíamos el programa se convertía entonces en un estudio de producción. La emisora pasaba a otro piso con los diyoki, y eso se convertía en producción. Bueno, nosotros nos quedábamos ahí, jodiendo el palto, produciendo, otro buscando. Él, aparte de que era parte esencial de nuestro programa, también estaba en el departamento de noticias. Entonces, él a veces subía allá arriba, al otro, y printeaba vaina, y buscaba, y estaba preparando para el día siguiente. Franci se ha parado de su silla y se va. En eso llega una señora fanática de nosotros que ha querido venir a visitarnos con su hija. Una teenager. Ya. Sí. Bueno, ellos llegan ahí, vamos, yo voy, los recibo, los llevo, les presento a los muchachos ahí. Estamos hablando ahí, qué sé yo. Eso fue post Luis Jiménez. Eso fue cuando era con Juan Carlos, el programa. Y estábamos ahí, muchachos, qué sé yo. Y la entramos para el estudio, y yo, pa, la mujer viene y se sienta ahí. En la primera silla, cuando tú entrabas al estudio, ahí estaba la de Franci Vende, en esa esquina. Ella viene y se sienta ahí, y esas gente estaban volando. Imagínate, eran fanáticos de nosotros, y estaban con sus ídolos ahí. Exacto. Ellos estaban, y viene Franci, pa, y abre la puerta. Bueno, no se va a ver en la cámara si me paro, pero esta es la silla de Franci. O sea, la señora está ahí, Franci viene y se para ahí. Y la mano está mirando a ella. Calladito sin decir nada. Con unos papeles en la mano. Entonces, oye, yo me acuerdo de eso a veces, y yo me río solo. Entonces, él se paró ahí, y yo miro a Juan Carlos, y Juan Carlos me mira y dice, aquí va a haber problema. Aquí va a haber problema. Entonces, la señora sigue ahí, la señora sigue ahí. Y entonces dice Juan Carlos, Franci, pero ven, siéntate aquí y dice, no, yo estoy esperando a ver cuando ella me va a dar mi silla. Está cómoda, está cómoda. Damn, parece que está muy cómoda. Entonces, oye, papi, explícame una foto. Esta foto aquí de la radio. Adelante, viejo. Cuidado. ¿Qué es lo que tú estás haciendo ahí? Ah. Oye, yo me asusté, yo pensé que era ella. Cuidado, que es un hombre casado. Bueno, ahí, ahí yo recuerdo que ese día estaba bastante frío, había un frío enorme, y yo no recuerdo qué fue. Estábamos celebrando el Panty Day, Día de Panty, y nosotros todos nos pusimos panty y le dimos una vuelta. Sí, en la quinta avenida. Le dimos la vuelta así, redondo al bloque y volvimos a la emisora. Toitos los hombres con unos panty puestos. En la quinta avenida de Nueva York. A las nueve de la mañana, nosotros caminando en Panty. Los míos eran blancos. En Panty. Ya. Eso era una cosa del otro mundo. Yo recuerdo que yo, de ostentoso, porque todo el mundo andaba con su... Y yo no soy muy bien dotado de enfrente. Y estaba frío. Y estaba frío, que se esconde. Entonces yo cogí un pedazo de guineo y me lo puse ahí. Y andaba caminando por mi quinta avenida con mi guineo y todo el mundo... ¡Se le va al viejo! ¡Es un monstruo! Ahora que fijaron su historia, Chino, ya que Tony estaba ahí, Bocachulo estaba ahí, ¿cómo tú entraste entonces en la radio? Yo empecé lambiendo, plagoseando, aprovechando el voicemail que había en el show. Recién lo habían puesto, porque eran tantas las llamadas. Y yo estaba en una factoría y era muy difícil. Yo salí, esconderme en el baño, lo que sea, para tratar de participar en el show. Y los amigos míos, loco, pero llama, llama. Yo no puedo. Y entonces empecé a dejar mensajes en la máquina de mensajes. Y empezaba a hacer algunas imitaciones que yo hacía, que se oía muy bien por teléfono. Imitaba a Toño Rosario, le dejaba mensajes a otra gente. Entonces ellos empezaban a poner los mensajes al final del show. Y pensaban más de la mitad del show que era Toño Rosario en verdad que llamaba. ¿Y cómo era? Yo decía, mira, batito, soy yo tu cuquito. De que, de, de, de hablar tanto de mí, sáqueme el guate de la cara. Que ya ustedes me tienen calto. A fuequillo. ¡Loco, llamó Toño! Y Luis, ese no es Toño, se parece, pero ese no es. Y cada día mandaba un mensaje, toda la semana. Cambiaba a veces el personaje, hacía otros, otros personajes y eso. Hasta que ya un día, casi como al mes, fue el que entonces le dejé un mensaje. Le dije, Tony, soy yo, yo me llamo Chino, de Alto Manhattan. Este es mi número de beepers. ¿No sabían los beepers? Los beepers. Que tenía que cumplir horario. Pero no, yo me levantaba a veces a las seis para llegar allá a las siete. Hacía una media hora y luego de ahí cogía mi tren para la factoría. Y ya de ahí entonces ya sí podía llamar porque yo sé que me iban a pasar a llamar. Ya tenía la línea directa y hacía mi personaje, hacía Toño. Luego empiezo a hacer las parodias que a alguien aquí no le gustaba porque era los sábados que yo iba a grabar. Entonces Boca Chula hacía lo mejor del show toda la semana. Entonces él se iba temprano, pero yo llegaba y tenía que quedarse conmigo haciendo la parodia porque él era el encargado. O sea, la semana entera trabajando y el sábado, que él se podía ir temprano, tenía que quedarse conmigo ahí porque yo siempre venía con una idea, llegaba con la pista. Y yo decía, vamos, vamos a grabar. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Usted está jodiendo mucho, ¿eh? Sí, era bien sincero. Y dígame de los seis meses que llevaste desayuno. No fueron seis meses. Más. Fueron más. Realmente, bueno, yo comencé a... Y un pollo más bueno que llevaba. Sí, le tengo que admitir que ya después de como de dos años, ya el pollo era patrocinado. Y hasta llegué a cobrar. No. Oye, oye, ¿cuándo supimos eso ahora? O sea, saludo a mi pana Jacinto, Jacinto Malecón, que ya cuando él sabía que el pollo era para la emisora que iba, ya él mismo me lo daba. No, no, eso así. Y a veces me daba mi 20 para el taxi. Toma. O sea, ya me dolía menos, pero es que esta gente ya me esforzaron tanto que cuando yo no llevaba el desayuno, yo no iba a la cabina. No me dejaban entrar. No me dejaban. ¿Cómo fue eso? Luis decía, Luis, Luis, llegó el chino. Trajo desayuno. No, que no entre. Déjalo fuera. En la salita afuera, escuchando el programa. O sea, eso era traumante para mí. Dios mío, diablo, qué interesado. Oye. De hecho, yo comenzaba a hacer showsitos de comedia. Y cuando llamaba, yo metía mi cuña. Voy a estar en Long Island, mi gente, del show del chino, haciendo los personajes. Y era full. Yeah. Un día llamé y di el anuncio antes. Aquí tenemos señores líneas, el chino, el chino, ¿qué es lo que es? Señores, voy a estar, la gente de Brooklyn. No, no, no. ¿Cómo que la gente de Brooklyn? Usted tiene que decir el chiste primero. Sácalo del aire. Sácalo del aire. Se mueve. Ve, está inventando, toño. Después me dice Tony, ¿qué era el cabrón del teléfono? Oye, no, no, chinazo, no. Así no, espérate. Tiene que hacer el chiste primero y después. Después mete el plo. Ya. Yo ya. No hay un momento que ustedes tienen que nunca se va a olvidar. Algo que se hacía antes, que no se puede hacer hoy en la radio. Adiós, cuando llevamos la... Fueron como alguna, dos, tres parejas que llevamos y las llevamos allá al estudio, a Singar. A hacer el amor. ¿Te acuerdas? Sí, te acuerdas. Había una rapadera en ese estudio. Nosotros, para un San Valentín, preparamos eso y llevamos parejas para que hicieran el amor ahí. Y se transmitió al aire muchas, muchas de las... Claro. Por ahí mismo, o sea... No, en una sala que había contigua y llevamos los equipos ahí. Ahí estaban haciendo el amor. Y estaban de ahí. ¡Ay! Porque ya estaban muy quemados de que el beso malargo, de que se besaran. Nos vamos a ponerle a la rapada. ¡Oh, shit! Oye, pero o sea... ¿Cosa que se puede hacer aquí, verdad? No. ¿Tú eres loco? Cabalillo lo hace posible. ¡Ey! 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 Sí se puede. Esto es como un embasaje de otro país, ¿no? Exacto. Lo lees, lo lees, no lo aplican aquí adentro. Exacto. Ahora, cuando Francis llega, Francis llega al programa como el anchor de la noticia. Pero entonces, Luis quería darle un twist a la noticia. Francis, si tú puedes contar esa historia tuya. Sí. De cómo... La forma peculiar en que Francis daba la noticia, el segmento de noticia dentro del programa. Miren, yo llegué al show buscando el trabajo que dejaba Wadi Mansur. Correcto. ¡Tactú! ¡Tactú! Wadi era el lector de noticias y yo quería ese puesto, pero yo nunca había leído noticias. Ajá. Pero, ¿qué pasa? Que ahí me encuentro con Luis que me dice, qué bueno que tú viniste, porque yo sé que tú vas a hacer lo que yo quiero. Digo yo, ajá. Dice él, yo quiero darle un cambio a la noticia. Ajá. Digo yo, ¿un cambio? ¿Cómo así? Dice él, yo no quiero noticias realmente. Yo quiero noticias, pero como si la tuviera la gente contando en la sala de su casa. Correcto. Digo yo, en la sala de su casa. Sí, por ejemplo, la gente dice, o las noticias dicen, un allanamiento. Vamos a decir, se tiró la policía. ¿Qué es lo que la gente dice? La gente nunca dice que hubo un allanamiento en la casa de fulano, no. Se tiró la policía en la casa de fulano, buscando qué, narcóticos, no, estupefacientes, no, droga, droga, rico, calle, hierba, lenguaje de la calle, para que empatara. Entonces, uno, digo yo, tiene sentido, y efectivamente comenzamos con ese estilo nuevo, diferente, de decir las noticias, y eso prendió, pero rápidamente, la gente le encantó el asunto de que nosotros le dábamos el sentido chavacano. Claro, eso conectó, por ejemplo, había un accidente, ¿verdad? Y un automóvil chocaba a una señora mayor en la calle, ¿verdad? Y Francis viene y decía, le dan un yaguazo a una viejita, ¿verdad? En Brooklyn, un carro le dio un yaguazo a una viejita, y la gente entonces, claro. Claro, eso funcionó, muy bueno, eso conectó de una manera increíble, y Francis, claro, le daba esa jocosidad, pero entonces tenía, oye, ese bozarrón, esa noticia, eso fue un contraste increíble, muy bueno. Y eso era lo que se quería en ese momento, y gracias a Dios no funcionó. Sí, claro que sí. Wow, wow. Entonces ahora, uno por uno, yo quiero escuchar ahora, si hay que armar un equipo Dream Team ahora mismo para la radio, vamos a comenzar con Francis. ¿Con quién, quién, qué compañero de trabajo tú elegías ahora para ser un equipo que va a romper la radio? ¿Pero ella cuánto, de cuánto? ¿Cuánto es el presupuesto? Esa es la pregunta clave. ¿Cuánto hay para eso? Eso hay que preguntarle al abogado, el abogado tiene el presupuesto. Vamos a formar un equipo de radio, ¿verdad? Ya, ya, ya. Viene, viene. Exactamente, ya viene. ¿Cuánto hay? ¿Dos millones, un millón? AM, AM, AM. ¿A quién tú jala ahora mismo, Francis? No, el equipo, realmente, el equipo grande que nosotros tuvimos cuando estaba Luis Jiménez con nosotros, y Tony, Bocachula, Shorty, ese fue un equipo chino, es un equipo irrepetible, ese equipo daba gusto porque todo salía, todo salía bien, como un chado. Todo salía natural, todo salía sin forzar. Inclusive, nadie quería ser la estrella. Nosotros le poníamos la pelota en el bate a Luis Jiménez para que le diera el honrón. Nosotros no teníamos ningún tipo de deseo de superación, de estrellato. Todo el mundo así, el chino escribía parodias para Luis, canciones, poemas para Luis. O sea, se hacían las cosas para que salieran, para que fluyeran y que llegaran al pueblo con buena voluntad. Porque cuando tú haces una cosa de buena voluntad, de buena fe, pues va a llegar al público con esa buena fe. Porque el que lo interpreta, si el chino escribe para mí, de buena fe, cuando yo interpreto, yo sé que me está gustando porque lo escribió él para mí. Claro, claro. Y eso está saliendo bien porque él lo hizo de buena fe para mí. Y yo, cuando al público le llega eso, le llegan campanitas, le llegan. Sí, sí. Exacto. Era orgánico, orgánico. Sí, 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 y había cuartos. Y un hombre que yo escuché ahí. No, eso era lo bueno, que no había tanto cuartos. Ajá. No había tanto dinero. No, es cierto. No había tanto dinero. Trabajábamos por un salario, pero había más amor que no había tanto dinero. Exactamente. Porque no gustaba. No había tanto dinero. En ese momento, en ese momento del que le estamos contando, no había tanto dinero. Después vino un soplito y las cosas comenzaron a fluir. Una agüita. Exacto. Sí, cayó una agüita, las plantas crecieron bien y las cosas se volvieron. Un hombre que yo escuché ahí, Muncharo. ¿En qué está Muncharo hoy en día? Un mano de marihuana. Se va a la diva, un gopa tío. Él está por el área de la Florida. En Orlando. En Orlando, sí. El año pasado me mandaron un screenshot, porque yo no soy muy de Facebook. Y él me saludó en el show por Facebook. En el show de él. Sí. Y me sentí muy bien porque yo era, éramos bien canchanchanes. Porque cuando teníamos esos viajes y eso, él le botaba viajar conmigo porque yo no fumaba. Y él decía que rendía. No, 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 no. No gusta andar con chile porque chile no fuma y me rinde. Rinde, rinde, rinde. Sí, sí. Él está allá en Orlando, sí, hace un programa los fines de semana. Y creo que es la voz también de una emisora ya local. Pero le está yendo más bien que el cará. Casper me dijo el otro día, oye, Moon está bien. Moon para Nueva York no vuelve. Moon se retiró aquí, coge su pensión y sigue trabajando. Pero mira, solo Cabanilla lo hace posible. Le vamos a unir a todo equipo para hacer algo. Mándenle un mensaje a Moon diciéndole que, por favor, para venir para atrás. Moon. No hay que pagar para todo esto. Grito. Si no hay que pagar, está bien. Bueno, a Moon le damos un ticket de avión y le damos una habitación para que venga de la Florida. Lo traemos acá. Of course. Y una bolsa de hierba. Marihuana. Y un supply de marihuana. Toda la que te fume durante este aquí. Y ya es legal. Y ya es legal aquí en Nueva York. Así que Moon, vamos a hacer este reencuentro porque queremos entonces hacer el reencuentro ya con el team completo. Y contar la historia. Y también vamos a traer a Luis. That's done. Pick a date. Lo hacemos. Y lo hacemos de una vez. Gobernamos el equipo, el mejor equipo de todo el tiempo. Yo tengo una idea. Esto me pregunta mucho la gente. Seguimos. En las calles. Hablando de la época de oro, de las radios. Aprovechar que están aquí los principales, las columnas de ese show. ¿Por qué se desintegró ese grupo? Qué pregunta. Esa es una excelente pregunta, pero esa me gustaría. En el próximo programa. Exacto. Señores, porque ese es un chisme. Con el equipo completo. No, ese sí es un buen capítulo. Pero tenemos que estar todos juntos para que. No, y de hecho, Anthony hace tiempo, mi hijo, que está trabajando en eso. Él está trabajando. Él quiere hacer esa historia. Hace tiempo que él está trabajando en eso. Que él quiere hacer esa historia. Pero como dijo Francis, para un próximo capítulo. Sí, para uno. Eso es al paso. Oriar lo que va a decir. Viene algo. Oriar en el campo de sacarlo al sol. Viene algo. Viene algo. Hay que hablar con los abogados. Sí, con los abogados. Con las abogadas. En fin. Hay que hablar. Déjame hacer la pregunta. Déjame hacer la pregunta. Francis, ¿tú estás bien con Luis? Sí. ¿Bien? Sí. Coño, pues. ¿Qué fue? Hace rato pudimos venir a hacer algo. No, eso viene. Tranquilo. Eso viene. Primero era. Luis, adelante, Luis. Luis, adelante, Luis. Pero mira, para volver a lo que Francis decía ahorita. Cuando Anthony le preguntó del Dream Team de la radio. Sí. Francis usó una frase que no tiene desperdicio. Irrepetible. Ese fue un team irrepetible. Es como decir cuando los Beatles se desintegraron. Que John Lennon, que... ¿Cómo es que se llamaba la mujer esa? Yoko Ono. Yoko Ono. Que le mamó el revivio bien y él se volvió loco. Nunca se lo había mamado. Exacto. ¿Cómo fue? Ese fue el chisme. La mamada japonesa. Pero ella era el hombre de Kojono. Entonces, cuando... No, Yoko Ono. Yoko Ono. Cuando se va él, se va. Que se desintegra. Eso fue irrepetible. Así mismo fue ese equipo de nosotros. Francis lo dijo exactamente ahí. Y otra cosa que hay que repetir, que Francis lo dijo ahora. Es lo orgánico que hacíamos ese trabajo. Y es por eso que es irrepetible. Irrepetible. Solamente se repite si nos reunimos nosotros de nuevo. Increíble. Exacto. Increíble. Pero tú crees... Una pregunta clave que yo tengo. Porque antes, en la radio, como ustedes explican, se hacía cosas que... Cosa grosero. Cosa que no se puede hacer ahora. Pero ¿se necesita eso para hacer éxito en la radio? ¿O puede ser algo más sano? No puede ser malísimo. No, no se necesita. Y hay algo más. Cuando estábamos en ese grupo, esas obscenidades no existían. Nosotros usábamos las obscenidades de palabra y adornada. Y cambiada. Por ejemplo, Cris Cabanilla. Cris. Entonces, vamos a poner. Señores, tienen que decir bien la S. Cris Cabanilla. Porque se dicen Cris Cabanilla. Es la Cris Cabanilla. Entonces, por ahí nosotros llevábamos el asunto. Exacto. Disfrazado. Pero no se hacían obscenidades ni nada de lo que nosotros inventamos después que Luis se fue. Que era rapar en el estudio, mujer en el estudio, tortillando. Se desacataron ustedes. Sí, nosotros nos desacatamos. Oye, oye. No debimos hacer eso. No, lo heavy de esa época es que dentro de la grosería que decíamos, le cambiábamos el nombre. O sea, la parte de la mujer se le puso Chan Fornetta. A la parte del hombre le decíamos Cabo. Ay, sí. O Calembo. Y Calembo. O Calembo. Porque ustedes tenían una lista, ¿verdad? Exacto. Ya no había que decir exactamente el nombre. La acción no teníamos que decir que estaban rapando. Decíamos que estaban guayando, sacando fango. Sí. Pero ya la gente entendía. Éramos groseros, pero en nuestro idioma. Creamos un lenguaje. Señores, pero cuando llegó la prohibición, porque ustedes recuerdan que llegaron prohibiciones de palabras, entonces nos mandaron un cartelón de los que estaba prohibido. Yo, culo, toto, huevo, grica. Entonces, llegaba una gente y se retrataba con nosotros y aparecía el cartelón. Yo me acuerdo de un videíto que tienen ahí y Franci está leyendo y dice, no se puede decir coño. Se puede decir coñazo, porque no está ahí en la lista. No se puede decir coño. Mira, una vez fueron unas mujeres de novela allá. De hecho, una de ellas ha trabajado en la serie de El Señor de los Cielos y todo. Y nos dice, no, que vienen, qué sé yo qué, Fernanda, qué sé yo qué, y vaina. Y no conocemos bien las mujeres. Y Franci abre su computadora y empieza a buscar en Google. Y una de ellas tenía un arsenal de fotos casi desnuda. Y Franci empieza a mirar, ajá, coño, 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 está buena esa. Ahí entran las mujeres, una se sienta ahí, la otra está ahí. Detrás de Franci, que está viendo todo, pues ella se ofendió y dijo que no iba a hacer la entrevista, que eso fue una falta de respeto. Y Franci, pero la foto está ahí. Ella se ofendió con Google, yo tenía la foto. Ella la subió a la internet, ella. Exacto. Era en su página de ella. Franci dijo, yo estoy haciendo research para la entrevista. No, no, por forma de convencerla y Franci no se dio. Favela, apellido. Que se vaya. Apellido Favela. Paola, Favela, algo así. Y se fue. Yo me recuerdo ahí en el estudio, había un juguete, había, yo tenía como seis años y papi me traía y yo, y había una, una, un magazine de Playboy. Y toda esa mujer desnuda, yo así con los ojazos, papi, lo quitaba de una vez. Un dildo. De todo. Ya, bro. Parte de cositas que pasaban en el show de Franci, que era el protagonista. Una vez llevaron a un artista a entrevistarlo, que estaba comenzando, y Franci le cayó encima. Tú no vas por ningún lado. Tú te pareces a Romero. ¿Y quién te dijo a ti que tú? Es a Romero. Es tu mamá que te pones a decir que tú cantas. Tú no cantas nada. Oh, shit. Óigame, cuando Prince Roy luego se pegó. No sé, mira a Franci. Sí. El muchachito que tú, o sea, a Franci lo que roció en el aire. Sí. A Prince Roy. No jodas. Tú te pareces a Romero, ¿para dónde que tú vas? Oh, shit. Una vez también se pegó con Elby Crespo. Porque Elby Crespo ya lanzaba un álbum. Dique el jefe. Que decía Dique el jefe. Y Franci dijo, pero jefe de qué. Tú no vas a pegar un tema desde hace 10 años que lo pegó un círculo. Mira, no me trate así. ¿Qué entiendo? No, porque el jefe de qué diablo. Es que Franci era el malo de la película. Y era el chacal, el que estabas echando así. Ahí me, pum, le mataba. Una vez nos cogimos con hacer algunos stuns en las calles. Estamos hablando de que no había redes sociales, pero creo que había el punto com. Había un punto com. Ahí se ponían unos cuantos videítos. Entonces me mandaban con papi chulo a hacer una vez hicimos un show en un motel. Que supuestamente íbamos a rapar él y yo. Y fuimos a la 14 a un motel. Era un chino. Y nosotros nos fajamos en el lobby. El chino, ¡háganlo con el polis! ¡Háganlo con el polis! Y un día, se supone que íbamos a pelear a boxeo en la quinta avenida. Frente a frente al Trump Tower. Y íbamos a parar todo el tráfico. Y ensayamos bien. Y yo, papi chulo, yo te voy a tirar. Y entonces ahí tú te bajas. Te voy a tirar con esta. Y tú pones el guante. Y yo te voy a dar el guante para que suene. Lo ensayamos como 10 veces. Yo no sé si fue que yo fallé o él nos metió la mano. Y yo le di un trompón a papi chulo. ¡Toma! Él dio como 5 vueltas. Cuando llegó al estudio. ¡No hago nada con chulo! ¡Última vez por mi madre! ¡Última vez! ¡Es que él me da duro! Pero hubo una. A mí me estuvieron al votar. Allá una vez por eso. Sí, sí, sí. Ya era en el gobierno de Juan Carlos. Rino estaba y nos inventamos un stone donde enviamos a papi chulo que se iba a desnudar en la 42. ¡Al lado del cowboy! ¡Al lado del cowboy! Y papi chulo es bien dotado. Papi chulo de... Sí. Entonces, él le encantaba eso. Mostrar su vaina. Un ripio de go. Sí, sí, sí. Bueno, pues preparamos todo el stone y enviamos para allá. Y cuando el gerente de ese entonces, Frank Flores, un saludo Frank, se enteró de lo que había. Oye, llamó. En ese tiempo teníamos a Belinda allá, que nos asistía a nosotros. Un grupo de gente. Y Belinda me llama y me dice, oye, dice Frank ahora mismo que eso no va. Te escribió un e-mail, que eso está escrito por e-mail. Cuando un gerente te escribió un e-mail, eso está ya documentado, que no va. Y yo le dije, oye, hazte la loca. No, que él dice que tú tienes que contestar. Yo le dije, dile que tú no me encuentras. Yo no lo vi. Eso va. Oh, shit. Y se hizo el stone. ¿Y después del stone? Nos llamaron inmediatamente. A mí me suspendieron por una semana sin paga. A mí no me votaron en ese momento, porque eso fue comenzando la primera zafra ya de nosotros sin Luis. Sí, right. Y había una algarabía, pero eso era para votarme. Entonces suspendieron a Belinda, a Papi Chulo y a Donnie Sánchez. Yo me salvé a Tanguita porque yo fui el que narraba la canción. Entonces yo me regué. Yo dije, no, no puedes sorprender porque esto es rética. Es más, mañana yo no vengo. Dice Francis, yo te apoyo. Y yo, Francis, pues no venimos en huelga. No venimos. Y Juan Carlos, señores, vamos a coger las cosas solas. Pero hijo de la calceta. No me pueden dejar solo aquí. Y yo, no, 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 aquí tenemos que poner ejemplos. Porque entonces decía, te lo van a meter. Te lo van a meter frío. Ponte fuerte, ponte fuerte. Luis no era así. Luis tenía muñeca. Oh, shit. Sí, pero es que así no. Y yo, oye, Francis, no venimos. No venimos. Al otro día, como a las cinco y pico, me llamo Francis. Dime, estamos, estamos, estamos. Yo, sí, nos vamos. Ah, pues nos vamos. Nos quedamos. Pues nos quedamos. Y nos fuimos al show. Oh, shit. En la tarde, Chino suspendido. Protest. Francis suspendido. Una semana, al otro día, oigo yo a Francis en el aire. Vamos. Ah, pues entonces, yo solo. Y yo, y entonces, ¿qué pasó? Ah, que Francis llegó con una baila médica. ¿Qué? Ah, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. No, bueno. Es un mensaje. Ey. ¡Anda, Dios mío! La veterinaria, el veterano. Me dejó enchar el carro. Ahí dijo, no, no, yo voy a arreglar esto. Yo voy a arreglar esto. ¿Tú sabes quién llamó él, Francis? A la doctora Patria González. Sí. De una buena nota médica. Estaba enfermo. Él estaba enfermo. Bueno, muchachos, para el próximo, para el próximo. Vamos a tener un part two. Un part two con Luis. Ojalá Moon. Ojalá Moon Charo ahí. Bueno, muchísimas gracias, Francis. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a todos por invitarme. Y gracias a Cris Cabanilla por invitarme también. Gracias, bocachula. Un recuerda antes de irnos. Y recuerda. ¡Qué recuerda! El hombre que se lleva bien con su ex es como criar una gallina. ¿Cómo así? Tarde o temprano, se la va a comer. ¡Ay, sí! ¡Yo de cabanilla! ¡Nos vemos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yo de cabanilla! ¡Yo de cabanilla! ¡Yo de cabanilla! ¡Yo de cabanilla! ¡Gracias!